Buen día, bueno estamos acá en la plaza Boyacá, yendo de la caravana argentina a San Nicolás. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Olé, Lito! Un amigo. Hay gente, hay gente, mostrame la palabra en la cámara. Hay gente hincha de Argentinos Juniors que no saben contar. Si este es el 17, ¿cuál va a ser el próximo? ¡Los de puta, aprendan a contar! ¡Chino, mamá de gente, boludo! Ya están todos arriba. Los micros argentinos van a salir de distintos lados, tanto desde esta plaza, como en el club, en las Malvinas, que hay un montón de micros, lo vi recién. Que vivo cerca, también lo vi en la de Bajo Flores, sé que en la de Bajo Flores están saliendo unos micros, y hay más de 100 micros, la verdad que es un montón de gente. Ya muchos micros salieron, y bueno, se vende la caravana, vamos a ver cómo sale y cuánto tarda, pero bueno, es un lindo viaje, tiene un montón de gente. La bala al velo, la bala al chofer, amigo, que salga en el blog, ahí, que nos lleva a todos los pibes. ¿Cómo vamos vos? ¿Vamos bichos, eh? ¿Estás tomando un matecito? Un matecito, amigo, con los pibes. Qué linda la ruta, boludo. Mira esto, como te veas, muy linda. La verdad es que sí. El primero es el primero. Sí, nosotros vamos a salud. Lo peor es el plan, es que lo vengan. Que ganen los bichitos. Vamos, Georgina. El campamento de la paternal. ¿Y dónde van a meter los bichos? No sé, es baché, la mano. ¿Ven arriba? Sí, sí, adentro de la cara. Me vi un melojea que son. ¿Cuánto está la casaca, amigo? Te compramos dos, la sorteamos en Christian Cheskota YouTube.com.ar Olvidate, amigo. Ahí te siguen. Y seguimos, amigo. Suscribite, ayúdame a vivirlo de esto. Suscríbanse al canal de Christian, loco. Tienes que monetizar, el loco. Dale que viajo a todo el lado, loco, con mi bolsillo. De verdad, lo veo. Abri la puerta. Alan Tomassoli. Se acabó, se acabó la rápida, Alan. Es un pase y después agarraste el short. No, esos patis, esos patis juegan en primer. Ah, pero no tiene mercado pago. Vale, vale. Dale, dale. Qué miedo. Este me da miedo, eh. Este no lo recomiendo. Está enojada la chica. Está re dura. Tirale una sonrisis. Tirale una sonrisis. Mira, esto es short. No, a la vuelta. Dejame disfrutar tu cara, amigo, del hambre que tenés. Qué caro de hambre, amigo. Miren, filmame esto. Cómo no voy a tener hambre. Filmame esto, Néstor. Mirá, mirá lo que. Mirá lo que es eso. Cómo no voy a tener hambre, amigo. Juega, eh. Juega ese vacío, eh. Qué bien. Acá también hay un par de marijas, eh. Que quieren bajar a comer. Che, qué lindo San Nicolás, eh. La verdad que vendría a vivir. ¿Por qué se ríen, boludo? Me están cagando el video. Me gustó mucho San Nicolás. Recomiendo venir a San Nicolás. Antes de ir a Rosario. Son puntos turísticos que no deberían dejar de visitar. Dale, bicho. Y vos sabés. Porque tenemos aguate. Ninguno es a vela. Ninguno es un vigilante. Dale, 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 Rú. Dale, dale, Rú. Anda, el Apa a terra. Ahí viene el Aanda. El Apa a terra. Vamos, vamos, los bichitos. ¿Cómo te vamos a matar? Ahí viene el Aanda. Ahí viene un palo, loco, abre las puertas ya una vez. Abrirá. Muy menos malo, jugamos tres y media. Te la regalo, boludo. Hasta las nueve de la noche. Quiero, eh, está meando. Es delante la gente, no importa nada, boludo. No tiene código. No, por eso, que tenía baño el micro. Pero, boludo, metete para allá un poco. ¿Y este? Esta. Portivo, portivo, portivo. Estaba mirando que boludo es portiosa. Yo te sigo a todos lados. Siempre voy controlado. Porque vivo saber. Porque tenemos aguante. Ninguno es a vela. Ninguno es un vigilante. Vivo, filmá esto. El sueño de un hincha de Platense. Acá pueden ver. Este es el sueño de un hincha de Platense. Donde vayas, siempre voy con vos. No eres sol, no es puto. No eres sol, no es puto. No eres sol, no es puto. Te pido un pati. Te pido tres pati y un chorizo. Ah, estás cagado de hambre. Tú, un pati. Ah, déjale mi barrio con los chiquitos salir campeón. Me metieron en gana y alguna vez me lloré por uno. Llego yo, señores de todo, te voy a ver al bicho Porque los jugadores te van a desmontar Que les salí campeón, que los te van a desmontar Como los llego yo, señores de todo, te voy a ver al bicho Porque los jugadores se van a desbordar Que salen con los jugadores, que no se van a desbordar Que no se van a desbordar, que no se van a desbordar Que es tan tarde, tenemos que ganar Jogamos el juego, veo los bichitos Jogamos el juego, veo los césar Que es tan tarde, cuente lo que cueste Es tan tarde, tenemos que ganar Jogamos el juego, veo los bichitos Jogamos el juego, veo los césar Que es tan tarde, cuente lo que cueste Es tan tarde, tenemos que ganar Jogamos el juego, yo soy barrio, barrio la pata del mar Señores, soy argentino, el tipo de Ollaca La paterna, la paterna La paterna, la paterna La paterna, la paterna La paterna, la paterna, la paterna Jogamos el juego, yo soy barrio la pata del ninho Bichitos Jogamos el juego. ¡Vamos el juego! ¡Vamos! ¡Vamos el juego! ¡Vamos el juego! ¡Vamos el juego! Ya llegamos al estadio San Nicolás Hay un montón de gente Y ya se escuchan los cantos de la gente de Argentinos Falta una hora y cuarto para el partido Hay un clima espectacular Como vieron recién, los jugadores pasaron Así que bueno, nada Con mucha alegría, con muchas fakes Ya están llegando la mayoría de los micros Pero la cantidad de gente que hay es increíble Se escucha de clima De partido, es un clima de partido Importante, se siente El canto de la gente argentina Ya se ve que hay mucha Hay un montón de autos en este playón Están todos los micros Sigue llegando gente Yo estoy yendo a buscar la acreditación La verdad que Ya que yo soy hincha de Argentinos Es un partido hermoso para cubrir Creo que cualquier periodista O persona quisiera presenciar Un partido con este clima Y aparte de otra cosa Un estadio que la verdad que Tuve repercusiones Por hacerlo, está tan lejos Están cerca de Vélez Pero bueno Vale la pena Juega a tres y media de la tarde Argentino puso 104 micros gratis Y mirá en el estadio que lindo Bueno, se escucha Se escucha el clima Que hay de partido No voy a negar que ya en este momento Se me ponen a piel de pollo La emoción Que tengo por este partido Pasaron un montón de días Para que llegue este momento Y bueno Anoche no pude dormir Pero los demás días Estuve bien Estuve bien Pero hoy Esta noche me mató La ansiedad Me di cuenta Que no podía dormir Imaginándome Mil y mil situaciones Del partido De la ansiedad Pero bueno Ya estamos acá Lo estoy disfrutando Junto a amigos Conocidos Eso la verdad que Para mi No tiene precio Eso Están en los lugares igual Si, si, si Lo que te digo Que estás a estar al lado De la gente de Vélez Creo Viste amigo Que no tiene ni idea Menos más que lo veía Diego Él fue el que me acreditó Recién introdujeron La retina de pasión Estaban subiendo para allá Porque dice que están entregados Que está toda la gente de Vélez Y nadie se volvió Pero boludo Yo soy un acreditado Yo por el bolsito boludo No, no voy Yo voy a buscar mi credencial Para que digan Viniste Pero me voy a la platea Ah, dale No, no, no No se sé Por la duda te digo No, no se sé Si, si Es más El Rodri dijo No, estamos entregados No vamos para acá Es lo que me dijeron Pero la vengo a buscar igual Ahora la retiro Y le digo Che Diego Me voy porque Me van a matar Es que ellos se fueron Porque dice que no pueden estar Vi que estaban Pero bueno Gracias por la data Porque no había escuchado El por qué No sé Porque yo ya estoy Medio en trabajo En el bolso Que boludo Si, pero no se sabe Que hay un boludo Viste Ah, para retirar La cancela De ese lado De ese norte ¿Ahí sí? ¿Qué? ¿Qué? Yo tengo el escuadro Argentino agarrado Como nunca lo agarré No se sabe la boca Por favor Gracias amigos Te vamos a agradecer ahí Jeje Escuchame Un king Permiso ¿De dónde va? ¿De qué? La popular No, no, no Amigo Que haces 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 No te mueras, no quiero que mi amor Se ha de los brazos, con mi corazón No te mueras, te muero, te muero, te muero, te muero Y por la paz, te muero ¡Ey! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ¡Gracias! 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 ¡Azí por la Argentina Sule! ¡Felicita número 50! Diego Rodríguez, 19, Sule Pongalán, 12, 13, 6, Rodríguez, 14, 15, 10, 12, ¡Azí por la Argentina! ¡Azí por la Argentina! ¡Miradio! ¡Tinta y dos! ¡Venio! ¡Noble! ¡Más la reacción! ¡Venio! ¡Evuelo! ¡Tres! ¡Mi tenéis! ¿Ecreatez? ¡Nos de todas! ¡Eve! ¡Tres! ¡Eve! ¡Entre! ¡Tres! ¡Eve! 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 Líxido sentence que venezolana... Mírame, guancho! 1-0 Mi buen amigo, el saco de la voz levanta contigo Talenta de voz, el corazón, esta chucha que te quiere Mi buen amigo, el saco de la voz levanta contigo Talenta de voz, el corazón, esta chucha que te quiere Toda la voz, la voz, la voz, la voz, la voz Mi buen amigo, se va a meter a tu voz No tiene que ser, viene y pasa el torte, boludo Dale, Estello, dale, Nene Vamos, Bicho Me puso a los Romero a jugar más peligroso que tiene Nene Increíble No entiendo nada, acá no hay señal o se puede ver las jugadas de nuevo Pero parece que le fue fuerte a Román Vega Cice, Cico de puta Ni a lo 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 de puta que me despare Estas jugando, por favor. Escuché de ver ahí a Romero. Bien dicho. Estas jugando mal, argentino. Estas jugando en contra de uno de más. Vamos a ver qué pasa en el segundo tiempo. ¡Gracias! ¿Qué quieren mostrarle a toda la policía que vamos tirando? A ver si quieren mostrarle a toda la policía. ¿Qué quieren mostrarle a toda la policía? ¿Cambia o no? No. Pero igual. No. 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 No, no. 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 aquí vienen los peores y ¡Vamos bien! ¡Uhhh! ¡Uhhh! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Salud! ¡Argentino! ¡A 2.000 la cerveza!